Ahora vamos con toda Sofí Ha nacido esta canción Es amor de adolescente Tan suave como la brisa Jugando con mi ilusión Ha nacido esta canción Es amor de adolescente Tan suave como la brisa Jugando con mi ilusión Y se las canto en vallenato Con acordeón, así es mi canto Se las dedico con pasión Y se las canto en vallenato Con acordeón, así es mi canto Se las dedico con pasión Es un tiempo tan feliz La vida sueña y la mente Amores de adolescente Florece la primavera Alegres somos así Disfrutamos en la escuela Cantamos con armonía Y así la vida Y así la vida es más bella Maestra Dice la vida Dice la vida Mi adolescente Cuando salgo del colegio Y así la vida es más bella Mi adolescente Y así lairies Mi adolescente Música 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 Música